Mezclador, Jean Varela. Hola Sonia, ¿qué tal? Vaya madrugada danzante, tú siempre eres noticia cuando vienes aquí, hijo mío. Sí, la verdad es que es un placer para mí, aparte de estar en vuestro programa, pues también ser noticia, ¿no? Es que esta es una noticia muy importante, el único español. Sí, sí, además es el tercer año consecutivo que voy ya al Tecnoparey de París, y la verdad es que cada vez va más gente y está mejor, ¿no? Aunque hay que decir que este año ha tenido algunos problemillas a nivel de que, bueno, en vez de terminar con un escenario central, además en el centro de París y tal, pues esta vez han tenido algunos problemillas de papeleo y esas cosas, y han tenido que hacerlo en el oeste de París. No ha terminado con un escenario central y solamente ha habido, pues, los carros principales, ¿no? Y que ha habido aproximadamente unos 15 carros, pero, bueno, el volumen de gente ha sido, yo creo que exactamente el mismo, incluso superior al del año pasado. Eh, ya sabes lo que digo yo, que los grandes se encuentran y los pequeños se rechazan. Sí, además de verdad. Oye, Cristian, que buena madrugada y que qué hermosura nos has dejado aquí. Pues muchas gracias. Gracias otra vez y me quedo esperando el número dos. Nos creamos, ¿vale? Un beso de parte de todos los oyentes que me han dado la vara el último mes y el otro mes, que, bueno, es que no podía evitarlo ya, ¿eh? Venga, Cristian. Igualmente para todos los oyentes y para ti un beso muy grande. Para ti, que ya sabes que te queremos. Venga. Las sesiones de Zona 3. Las sesiones de Zona 3. Las sesiones de Zona 3.